A mi me da igual si no quieres hablar Porque contigo no quiero nada Ya no me importa, la vida es muy corta Para el tiempo contigo despendiciar Ya no te quiero, no me importa nada Ya no hace falta Vete y coge vuelo Ya no te quiero, no me importa nada Ya no hace falta Vete y coge vuelo Dívenme Contigo no quiero más No quiero perder Más tiempo no puedo, mujer No quiero más drama Contigo me va mal Siempre hay un problema contigo Si tú te vas Dime qué mal puede pasar Con otra yo te echo al olvido Seguro encontraré una mejor que tú Que lo hace mejor que tú A mi me da igual si no quieres hablar Porque contigo no quiero nada Ya no me importa, la vida es muy corta Para el tiempo contigo despendiciar Ya no te quiero, no me importa nada Ya no haces falta Ya no haces falta Vete y coge vuelo Ya no te quiero, no me importa nada Ya no haces falta Vete y coge vuelo A mi no me importa si ya no me amas Si ya no me buscas, si no me llamas Tú estabas segura Que yo te quería Y que nunca llegaría el día de tu despedida Ya no eres bienvenida Vete de mi vida No puedo creer que todavía Estás detrás de mí Oyéndome todo el día Con tus cosas tú me tienes bien loco Y yo haciéndome loco Tú no me vas a manipular No me vengas más con esa película Tú siempre estás pa' peleas ridículas Y de eso ya no quiero más nada Ya no te quiero, no me importa nada Ya no haces falta Vete y coge vuelo Ya no te quiero, no me importa nada Ya no haces falta Vete y coge vuelo Dive nada Ay, soy Joel y Randy Divinao Daime y el High El High o el Ferro Ahora me está un T ¿Qué no?